Llega el tamaulipeco a defender colores de cuadro Paso Real, juega contra el parrandero, el parrandero defiende colores de cuadro Bolaños de los Charcos, fíjense cómo va la carrera, juegan 100 y 200 barras a los 10 segundos, en las 100 barras juegan a los picos y en las 200 barras el parrandero le ofrece faja al tamaulipeco. ¡Guarditas! ¡Aquí pasa el parrandero! ¡Este es el tamaulipeco! ¡Guarditas! ¡Aquí pasa el parrandero! ¡Este es el tamaulipeco! ¡Guarditas abajo! ¡Guardas arriba! ¡Guardas arriba! ¡Muy a 60, 60, 60, 60, 60! ¡Haitao! ¡Nueve! Fuerte número uno juega el Tamaulipéco, fuerte número tres juega el Parrandero. ¡Le vinieron! ¿Y a poco nos dijeron que no lo lograría? ¿Y a poco nos tiraron pedradas esos días? Soy como Catarino, me curo con saliva, las balas que me tiren no me quitan la vida. Seguimos en el ruedo, luchando día con día, si todavía no estamos donde dije algún día. Seguimos el camino, por nada se desvía, y ahí sigan insistiendo que ando como quería. Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos, hay gente corriente que aunque no... ...que jugaron en la carrera del Parrandero y el Tamaulipéco. En las 100 varas iban a los picos, en las 200 el Parrandero le ofrecía faja al Tamaulipéco. En las 100 varas está ganado el Parrandero con pico al cincho, gana el Parrandero. Arriba en las 200 varas, gana con puras jetas, pero pierde porque iba dando faja. Es una para cada quien, nada para nadie.